ustedes recuerdan el huevo de avetruz que puso la comunicadora caro brito le digo huevo popularmente la jerga común y ella fue no sé quién la aconsejó sabiendo que en el país que ella está el doctor que fuera a monte cristi y hacer una rueda de prensa y sesión de fotos delante vialol así es caro brito se fue para monte cristi aunque la comunicadora de origen colombiano pidió perdón después de pronunciar palabras de migrantes despectivas y de perceptible desprecio contra la provincia monte cristi los pobladores de la ciudad que fundó nicolás de ovando 1506 al parecer no están dispuestos a perdonar su ex abrupto y me parece que fue luego de la rueda de prensa que realizó allá en un restaurante de monte cristi pues un grupo de personas le hizo la chercha a la joven caro brito que pues se disculpó y desde ayer está en un mediatur en una gira por monte cristi como tratándose de enfriar con esa gente de por allá vamos a ver el vídeo y sus declaraciones no 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 cuánto hay lo que el pila de lambones no 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 cuánto hay lo que el pila de lambones pila de lambones 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 todo lambones y Bueno, mi objetivo, además de conocer, como le dije inicialmente, de disfrutar de las características de ustedes como gentilicio, de la cultura, de la idiosincrasia, es venir personalmente, darles la cara y aclarar lo sucedido, particularmente de que la palabra que se malinterpretó, porque la connotación que le estaba dando, no era con respecto a la provincia como tal, sino a mi molestia con mi amiga. A veces hay términos que de pronto en esa conversación o en esa discusión no iban y eso lo reconozco. Yo cuando menciono esa palabra no lo hago con respecto a Montecristi. Cuando yo digo arrastrear para allá, no quiere decir que yo estaba mencionando que la provincia era una rastrería. Sí, ¿de qué me arrepiento? De pronto de utilizar esos términos en discusión con mi amiga. Yo les pedí disculpas y aquí personalmente, cara a cara con cada uno de ustedes, colegas, también les extiendo desde mi corazón unas disculpas. Mi opinión sobre, para cerrar con broche de oro Villalona. Si ella quiere, lo de caro Brito, no, no, yo voy a cerrar ya este tema con ella. No había necesidad de ir a Montecristi, pienso yo, ni hacer ruedas de prensa. Yo creo que ella puso otro huevo también, queriendo ir para allá, porque como ustedes saben, nosotros dominicanos, si hubiese sido aquí, le queman goma cuando ella venga, echándole más leña al fuego. Usted debió hacer un video disculpándose por el entendimiento que muchas personas, también lo memero fue que llevaron a eso porque ella en realidad no llamó rastrero a la provincia. Es cierto, Villalona, lo que ella dice. Ella dio rastrería a su compañera, ¿tú entiendes? Y la gente, tú sabes que lo coge por donde no es. También ella cometió un error, como antes había dicho, de estar expresándose así. De porque su amiga vaya a un sitio que a ella no le guste ir, eso no tiene que ser rastrería. Pero yo creo que ella no debió hacer ni que una rueda de prensa, como que a usted le duele ese pueblo. Usted nunca había ido, usted debió hacer, disculpándose, un video y usted difundirlo a todas las redes sociales y hasta los periódicos que usted quiere. Y ya dase punto y final, pero no, échale leña al fuego. Usted irá allá, descaradamente, y hace una rueda de prensa como que usted fue el que ganó la Panamericana. Usted tiene Félix Sánchez cuando ganó la medalla. No, usted debió hacer en sus redes, como la sigue mucha gente, ya. Claro. Y no hay digas personales allá, es un fin de semana regoso que le... No, esa cara... No sirve de ser aquí. Llegó allá ayer y se va a quedar hasta la otra semana, ya tú sabes. Hasta la otra semana. No, digo yo porque... No, eso es la... No creo... Que no se lleve ese consejo y se quede para allá, no. Ella que siga haciendo su contenido y su cosa, pues olvide eso. Ya se disculpó, ya olvide eso. Pero recuerdo también, Néstor, que la cuestión, aparte de la rastería, verdad, de esa palabra que utilizó, era el comparar lo que ella hace, el gasto que ella tiene de 10 mil dólares, o sea, comparando lo que ella hace con lo que hace Vitali, que es, según dijo su palabra, rasteriar en Montecristi. Entonces, ahí eso es otra de las cuestiones que cae mal. Y yo entiendo que ahora mismo, esta gente de Montecristi, bueno, más bien Caro Brito, porque no Montecristi, voy a hablar más adelante, pero la gente de Caro Brito tuvo suerte. Una llamada. Hay que decir. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se produjo la puesta de huevo de la comunicadora, yo fui uno de los que llamé a ese programa de ser prestigioso, a defender a Montecristi. Ahora bien, con el derecho que me consagra la Constitución y la ley, estoy completamente en desacuerdo con la postura que están teniendo. Yo creo, desde mi punto de vista, que ella hizo un gesto elegante. Es decir, no es lo mismo, pienso yo, que si, por ejemplo, yo le falta respeto a Camila, sufriendo a Camila, pone un video donde yo le diga, Camila, perdóname, que ir a su casa y pedirle perdón y llevarle una flor, una cosa, se ve más personal, se ve más elegante. Además, lo que creemos en Dios, tenemos una doctrina que enseñamos a amar, a perdonar, o no podemos perdonarla. Si nos están pidiendo perdón, sería una descortesía negarle un perdón a una persona que nos esté pidiendo y a lo mejor hasta de corazón. Por lo que ahora estoy completamente contrario. El día anterior, yo me voy a defender a Montecristi, pero ahora le doy un espaldarazo a este lindo gesto de la comunicadora. Gracias por la educación de escucharme. Gracias a usted por siempre mantenerse activo con los asesorosos y entendemos y respetamos su opinión. Pero mi opinión es que no debió ir. ¿Por qué? Porque estamos en República Dominicana y hay muchas personas a las que le importan las desgracias de otra gente, que como lo que le hicieron ahí, que le vociaron, le vociferaron, y muchos comunicadores de Montecristi no asistieron a la rueda de prensa. Entonces, debió tomar otra manera de disculparse. ¿Me entienden? Otra manera de disculparse. No ir a un restaurante invitando a los medios, que no fueron todos, porque yo estoy en un grupo nacional de prensa y los de Montecristi no fueron todos los medios de comunicación de un día allá. ¿Me entienden? No quisieron asistir. Entonces, queda mal parada la comunicadora. Es más, para ponerlo más fácil, tenía que ir de las autoridades, la gobernadora, el ayuntamiento. Exactamente. Y, mire, estamos aquí, yo estoy a la orden, hasta un aporte, no económico, sino un aporte a la provincia de Montecristi, de Equio y de Razón. ¿Me entienden? Pero así, usted ir a un restaurante e invitar a otra gente, no, eso no se vio bien. Eh, suerte que no fue aquí con McCory, que se metió, porque mi hija, porque aquí tenemos el antecedente de Sujeto, los 24, que ni por azobos se pasa por aquí, pues McCory. No, que tú, que no, que tuvo que hablar con sus amigos aquí para poder cantar de nuevo. Mira, mi opinión sobre Monica Lewicki, porque ella es, tú sabes, la quemada gata, la mujer de Bill Clinton. El Tom Parishield. No, Mona, Parishield. Tú sabes. Mira, eh, mira lo que está pasando, es como ya ustedes lo explicaron, y es como lo que le pasó, yo lo voy a comparar a eso, con lo que le pasó con el Alfa en la Plaza de la Bandera. Ay. Él quiso decir algo, y la prensa amarilla, y todo el mundo entendió otra cosa, y el Alfa tuvo que pagar por algo, que se malinterpretó. Lo mismo pasó con esta muchacha, que ella en ningún momento, ya uno realmente siendo sincero y entendiéndola a ella, ella en ningún momento ofendió a Montescriste. Ella lo que quiso decir es que ella no va a ir a rastrear a un pueblo, ¿verdad? Hace cosas que quizá no tienen sentido para ella, como andando en un motor, pero eso es para ella, y para ella eso es rastrear, ¿me entiendes? Entonces, se malinterpretó. Entiendo, y respetando, ¿verdad?, al pueblo de Montescriste, por cómo se sintió, obviamente los titulares, los memes, ese tipo de cosas, cualquiera coge la presión, pero entiendo que no es tan, tampoco no hay que llegar hasta allá, de usted estar ofendiendo a una persona, aún usted viendo y entendiendo de que ella no se refirió a ese pueblo de forma despectiva, o sea, ya no quiso ofender al pueblo, ya lo que ella lo que quiso, en forma de bochinche con su amiga, mencionó la palabra rastrear, y se malinterpretó la cosa, como sabemos con los títulos, sabemos cómo son los títulos, en qué pinini, y esos medios técnicos, esa gente no duerme, ¿me entiendes? Pero yo entiendo que la gente de Montescriste, con todo y todo lo que ella quiso hacer, quiso llamar a las ruedas de prensa, yo entiendo que ya se están excediendo, porque realmente, realmente ya defendiéndola a ella, ella no quiso ofender al pueblo, vuelvo y repito, con lo que le pasó al Alfa, en aquella vez cuando mencionó la G con la MM, ¿verdad? Que él no se refirió a los padres de la patria, él simplemente terminó esa oración con eso, ¿me entiendes? Como en forma de fronteo, y le cayó gas, ¿me entiendes? Porque le dieron pa' y tuvo que bajar la plaza de la bandera una semana, pero él realmente no ofendió. El error fue él mencionar esa palabra dentro de esa misma oración donde estaban los padres de la patria. El error de Caro Brito, ¿cuál fue? Mencionar la palabra rastería, en la misma oración, donde está Montecristo, y donde tú sabes que tú tienes un país donde los méritos del mundo te hacen una vuelta de ahí a ahí, de ahí a ahí, con los títulos, los cortes. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo usa insho, aquí te cortan y te pegan, y ahí te hacen un lío, que te pegan las dos palabras con algo que tú dijiste y te jodiste. Entonces, creo que hay que tener más cuenta cuando se vuelva a hablar, mencionar palabra despectiva, no mencionarla ni con los padres de la patria, ni con ningún pueblo, ninguna calle de aquí. Hay que tener mucho cuidado. La gente tiene que medir, si tiene mucho cuidado, cuando tú vas a mencionar una gente bien querida por el pueblo, que quizá ya no existe, ¿verdad? El caso de la gente que ya han fallecido, los padres de la patria, un pueblo. La gente tiene que tener cuenta al mencionar ese tipo de palabras despectivas, con ese tipo de figuras, o pueblo, ese tipo de cosas, por la prensa amarilla y los títulos que usan en los medios. Porque ella no quiso en ningún momento referirse a Montecritte despectivamente, pero los titulares y los memes y todo el mundo se vio como que fue eso. Y realmente el que es inteligente y es pensante y ve bien el asunto y ve cuando yo le explico, en ningún momento ella quiso ofender a Montecritte. Pero sí se le reprocha la forma en que ella lo hizo. O sea, reitero, cuando ella quiso comparar ese estilo de vida que ella tiene con el de evitar. Pero eso es un problema de la dos. Pero ya eso es, exacto, eso es otra cosa. No entiendes, ya es por eso yo no la critico a ella, porque esa es su forma de yacer, que ella privan en Mónica Lewitt, en Parijito, que ellas son las que más gatan, atento a los amarillos, esos son problemas de ella. Yo lo que ya en la forma de vaina es que estoy viendo ya que la gente de Montecritte se esté cediendo y tienen que entender que realmente ya no quiso ofender al pueblo. Ahora, sujeto, si una vez le dijo campesino, eso sí es un asenso. Ah, sí. Y mira, para recordar lo del alfa, cuando lo pusieron a barrer la plaza bandera, eso fue ilegal. ¿Eso? Sí, lo de la plaza, va a reemplazar la bandera, porque eso fue una orden directamente de la Procuraduría y eso no es la Procuraduría que lo da. Eso es un tribunal y esta ni siquiera era la sanción contra la alfa. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué país estamos viviendo en cuanto a la ley? Ah, tiene que tener en cuenta. Mi opinión para cerrar el tema de cargo, mencionaba Néstor, ya en el ámbito de ya asistir, de a su rueda de prensa. Yo estoy de acuerdo con el televidente porque realmente es bueno hacer la cosa de frente, independientemente de todo, porque dominicano sea bueno, sea malo, todo se lo encuentra a su manera. Exacto. El dominicano todo lo interpreta a su manera. Puede ser que ella lo hubiera hecho un video, se le encuentra malo, que no quiere dar la cara, que no sale, que ella cree que así va a arreglar lo sucedido. Está yendo a ese pueblo, entonces viene aquí esta que se cree, llegando aquí, después lo que dice, o sea, todo se lo va a encontrar malo de la forma en que lo pongamos. Siento que, y veo, de que ella tomó una decisión sabia, nadie es perfecto. Tal vez con el dimes y directo de ella y Vitali, de la presión, de yo soy más que tú, tú tienes más que yo, tú te crees mejor que yo, pues usaron palabras despectivas, las cuales no vinieron a colación y ligaron todo lo que tuvo que ver con el viaje o la Semana Santa que pasó Vitali en esa zona y que para Caro no era de su preferencia por su nivel. Entonces, el que ella diera la cara hacia Montecristo, obviamente se sabía que iban a haber personas que tuvieran repercusiones alrededor de ella, de que le juzgaran, le dijeran esto y lo otro, pero es un gran paso para ella y yo sé que ella está consciente y satisfecha con que, aunque sea, dio la cara. Dio la cara, informó e invitó a los medios, aunque no fueron todos ellas de esa provincia, pero puso los puntos sobre el aire. Ya está, depende de cada persona si lo quiere tomar o no lo quiere tomar, si la gente de Montecristo se encuentra que fue una buena disculpa, amen, y si no, también, porque Dominicana necesita, no se le olvida. Ahorita ya esto se le olvida y le invitan, Caro brito, animando tal cosa. Es simple y llanamente de esa manera, pero esperemos que este tipo de acontecimientos sean ejemplos para los demás, incluyéndonos también nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, de saber hablar, el saber expresarnos, pensar antes de decir las cosas. No porque tenemos un micrófono, tenemos la libertad de acabar, de decir lo que queremos y por esta boca, como dicen coloquialmente, sino el saber respetar ante todo. Al final de cuentas, el gran ganador de todo esto es el pueblo y el municipio y la provincia de Montecristo, porque se ha hablado más de Montecristo. Un saludo, un saludo a toda la gente de Montecristo, gente buena, laboriosa totalmente. Se ha hablado más de Montecristo en estos días que en Semana Santa, y eso, que nosotros, Telenor, tuvimos cobertura desde allá, desde Montecristo. Un saludo a los periodistas que trabajó en la cadena de Semana Santa. Tuvimos allá, hay muchos medios también, desde allá, desde Montecristo, porque hay una línea ya de que hay que promocionar el turismo interno y a esas provincias que todavía, pues, no reciben mucho turismo, y una de ellas es Montecristo. Pero se ha hablado más de Montecristo, y se ha buscado más a Montecristo, ahora, gracias a este chisme de carobrito que en toda la Semana Santa. Yo creo que va a pasar a la historia todo esto. Así que nada, excelente para Montecristo y que lo capitalicen ya como publicidad, publicidad gratis. Queremos hacer un contenido ahí de Del Morro.